La actividad sísmica en la Nación Mexicana estuvo fuerte esta mañana, registrando el Servicio Sismológico Nacional, un total de 22 temblores de los cuales 10 de estos fueron en el Golfo de California, desde las 4.20 de la mañana hasta las 5.19, con intensidad mínima de 3.8 y máxima de 4.2 en la escala de Richter, ubicado al suroeste de Guaymas. Hasta este momento se tiene un registro de 22 signos de intensidad menor, el máximo de 4.3, lo que llama la atención que de estos 22, 10 han ocurrido aquí en el Golfo de California, aquí aproximadamente alrededor de los 100 kilómetros al suroeste de Guaymas, esto es decir, en el Golfo de California, entre Guaymas y Santa Rosalía, en la zona donde últimamente se han venido registrando estos eventos. El sismo más intenso fue a las 4.55 de la mañana, con una magnitud de 4.2. Después de estos 10 sismos, no se recibieron ni un llamado ciudadano solicitando apoyo. Y el mayor que se tuvo fue a las 4.55 de la mañana, con una magnitud de 4.2. No se tuvieron reportes ni de daños ni de personas que lo hayan sentido, no se recibió ningún reporte ni en 0.66, ni en el Departamento de Bomberos, ni en Cruz Roja, ni aquí en la Unidad de Protección Civil. Esto es por la falla de San Andrés, son fallas geológicas que se encuentran a lo largo de San Diego hasta Pinotepa Nacional, en el sur del país. Mariela Martínez, Meganoticias.